Bueno, pues ahí está, que nos vamos, ¿no? Un poquito, paquitos, ahí arrancando, nos ponemos en marcha. Venga, va, poquito, 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 poquito. Arrancamos. Subimos rápido, ustedes. Hacia así, despapito, despapito. Y ahora sí, venga, despegamos, despegamos. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, que no, a lo más nos prende los saltitos, los primeros, ¿no? ¿Están bien, sí o no? ¡Sí! Venga, damos un poquito más, un poquito más, bébeme, oiga. ¡Venga! ¡Así, así, venga, venga! ¡Muave, suave, 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 suave! ¡Arriba y abajo, venga! ¡Con un poquito más, 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 un poquito más. ¡Para que te acuerdes del perejo, del perejo, del perejo! ¡Diene la madre que me trajo, venga! ¡Ahí va, ahí va! y bueno vamos poquito a poquito para arriba subimos al piso de arriba vamos para arriba y bueno esto se mueve esto es Albama Ice oye abajo abajo esto se mueve Albama movimientos que guay que guay igual amigo ahora se me pierde vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar bueno bueno amigo vamos a recolocarnos vocales vamos a hablar los colocamos en los pedronos de los dos bravos a los dos y la porno y esto tal vez toma ключ ¿Quién tiene calor? ¡Yo! ¡Venga, las manos arriba que vamos a arrepiarnos! ¡Qué bonito bello! ¡Toma, agüita! ¡Y un poquito de manos de altura! ¡Venga, venga, arriba! ¡Toma, agüita! ¡Esto es! ¡Aquí va! ¡Bueno, queridos! ¡Y él quiere más! ¡Y él quiere más! ¡Yo! ¡Déricas, ámanos arriba, venga! ¡Venga, sí, tío! ¡Toma, que tauva! ¡Toma! ¡Dios mío, cómo está esto! 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 ¡Dios mío!